Se viene el Sela y Valgasolero que sueña con quedarse en primera, el centro al área, Tarragona, pasa, está, gol, Sánchez, gol, 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 de Temperley Matías Sánchez por atrás, buen centro de Esparza, picó y complicó la defensa, por atrás Matías Sánchez, a los 23 minutos del primer tiempo, Temperley en el Beranger, sueña con quedarse en primera, el CL1, Atlético 0, Upaguirre y Bojanich Fallaro por primera vez, le queda a San Pedri, gol, 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 de Atlético Tucumán, Fernando San Pedri no perdonó el error de los dos centrales que venían tan derechos, se equivocaron Aguirre y Bojanich, San Pedri, al arco y adentro, a los 15 del segundo tiempo lo empata el decano, Temperley 1, Atlético Tucumán 1, San Pedri.